Queridas costureritas y varones amantes de la costura, el vídeo de hoy lo van a encontrar dentro de este otro llamado 5 manualidades para navidad con reciclaje, pero para que lo encuentren con mayor facilidad decidí separarlo. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes Dulce Angelito. Y para realizarlo necesitamos todos estos materiales. Por empezar, si tienen una cinta de Guipur, que a mí me la había regalado un amigo de mi papá, Mario, así que le agradezco un montón, o cualquier otra cinta que ustedes tengan, hasta un pedacito de tela. Lo que tenemos que hacer es fruncir la parte superior, de manera que nos quede formado el cuerpo de este angelito. Cuando ya tenemos todo el escote fruncido, cosemos la parte posterior. Una vez que tenemos así el cuerpo terminado, que por supuesto si queremos lo podemos haber cosido a máquina la parte trasera, vamos a realizar los brazos. ¿Con qué? Con esta cinta de organza que viene con borde dorado de ambos costados. Vamos a pasar un hilván en uno de los bordes con hilo doble y al tono en color blanco y al fruncir ya tenemos el puño de lo que va a ser nuestro brazo. Y ayudados con un hisopo, lo cortamos por la mitad. Salió disparada una mitad, después la voy a tener que buscar. Va a simular la mano de nuestro angelito. Fíjense con qué simpleza y con qué pocos materiales estamos logrando algo para decorar nuestro hogar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Por supuesto, coser el resto del brazo. Como es un poquitito chico, es medio incómodo de mostrar, pero simplemente con unas puntadas a mano lo vamos a ir terminando. O por qué no, pegándolo. También puede ser que le sirva pegarlo. Vamos a fruncir el otro extremo también. Y logramos entonces ya una manga, una manga aglobada, una manga farol para que simule nuestro ángel con volumen. Lo pegamos entonces la manito y vamos a coser directamente en la parte superior. Este brazo que acabamos de hacer lo unimos en el escote. Vamos a ver la cabeza, una esfera de madera con el mismo hilo, así que sean previsores, previsoras de dejar un hilo largo. Vamos a sujetarlo. ¿De qué manera? Con alguna perla pequeña, una mostacilla, algo que tengan, que frene y que sea más grande que el orificio de nuestra esfera de madera. Lo volvemos a pasar. Simplemente es para sujetarlo, para que quede bien agarrado al cuerpo. Podemos pasar otra vez o directamente anudar a nuestro cuerpo y de esta manera nos queda cuerpo, brazo y cabeza. Por supuesto que después tenemos que hacer el brazo opuesto. ¡Genial! Ya lo tenemos entonces muy avanzado. Tomamos una fibra indeleble, en este caso es color rojo. La verdad que si tienen una fibra común, como no va a humedecerse, puede llegar a servir también. Y dos ojitos, siempre muy pequeños y alargados. Esto es ideal para las que no sabemos pintar mucho. Bueno, la carita siempre queda simpática y hace como un gesto de que está cantando. Y a partir de ahora nos vamos a dedicar al pelo. El pelo, para mi gusto, es genial. Porque pueden utilizar esto, esponja metálica para lavar, la que se utiliza en la cocina, para lavar nuestros sartenes, nuestras cacerolas, a veces que hace falta. Obviamente a estrenar, no me usen una hiela de grasa. Lo recortamos. Es muy lindo porque también queda como si tuviera bucles o rulos. Fíjense con qué simpleza abarca toda la cabeza y ya tenemos el pelo elegante, el pelo dorado. Lo pegamos, por supuesto, en la parte superior. Y lo único que nos estaría faltando es una aureola. ¿De dónde podemos sacar si no tenemos algún aro metálico para ponerle la aureola? Y bueno, si no tienen, directamente búsquense un llavero que no lo estén utilizando. Y esa arandela la podemos utilizar perfectamente. La pegamos en la parte de atrás. Acá hay que pegarla y dejarla un tiempito secar. Pónganle algo para que se quede en la forma que ustedes quieren. A mí esto no me servía. Bueno, esta otra opción ya del celular sí me sirvió. Y atrás, para terminar, un moño dorado también de una cinta muy bonita para que haga combinación. Ya tenemos terminado. Pueden hacer la cantidad de angelitos que ustedes deseen y con la tela que ustedes deseen. Así que espero que les haya gustado. Podemos decorar todo nuestro árbol blanco y dorado. Fíjense qué elegante queda. Así que si sus esferas ya están muy usadas o no tienen o ya están viejas. Si quieren poner una nueva, esta es una muy buena opción. Un abrazo enorme. Les deseo lo mejor para estas fechas. Y recuerden que cosiendo aprendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!